EnM speculu al canal 30, como ustedes saben cuando más estamos en el canal. Descaro Alegio y suscriptores Denis Hernández López Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al artista Dimas Kuda y Vergen a petición del suscriptor Denis Hernández López. Por él vamos a ver y escuchar una de sus canciones de este artista. También decirles que este artista es del país kazajo. Ustedes deben saber mejor que yo. Yo lo poco que sé les comento. También hoy jueves quiero enviar un gran saludo y darles la bienvenida a aquellas personas que se han suscrito al canal que me han enviado mensajes. Ellos son César Miranda, Guillermo Palumbo, Pepe Merlo. Que sean bienvenidos, que disfruten de lo que estamos haciendo que es ver los videos de los artistas en su diversidad de géneros musicales. Y así también les invito que vayan viendo las reacciones que tenemos aquí en el canal. Como también pueden sugerir a sus artistas preferidos para seguir apoyando a los artistas. Hoy vamos a escuchar la canción Sos. En quechua sería Yanapay, porque Sos es socorro. Entonces Yanapay es en quechua. Y como siempre yo voy a comentar lo que yo siente, entienda o piense con respecto a la canción. Ustedes también pueden hacer lo mismo. Antes de empezar ya les diré que esta canción es muy profunda. Espero no, porque las veces que yo he escuchado siempre, siempre me ha sacado lágrimas. Porque es una mezcla de emociones que siento al oír esta canción. Seré un poco fuerte o no lo sé. Ya les comento, ya les digo eso de entrada. No, 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 no. Traducción en español Elsa Patricia. Dimash Digital Show. Traducción al español Elsa Patricia Medina. Dimash Kudarvigén. Sos, dicen, ¿no? Un testículo en... Dimash Digital Show. La traducción al español es a Patricia Medina. Dimash Kudarvigén. Un testículo en apuros. Tu voz. Es un abanico de tonalidades. Ya les he dicho muchas veces que yo no soy coach vocal ni instrumental. Porque uno, si yo fuera coach vocal, por mucho que yo les hable de tonos y no sé qué, yo creo que todo el mundo no es coach vocal, no entendería. Pero yo les hablo de sentimientos. De eso sí todos podemos hablar porque sentimos. Y lo que me transmite Dimash es una mezcla de emociones. Eso es lo que siento con su voz y con la composición que tiene. Es fascinante. Oírle y leer más que todo la traducción es increíble. Por mucho que no entienda el idioma, su voz ya me emociona. Pero con la traducción aún más. No, no entienden. Estos son los padres en el mundo. muchísimas cosas que hay, con una jabonina, huyerina. Hay mucha gente que está incómoda en su propia piel, ustedes saben, porque son inconformes, por todo lo que pasa en este mundo, y no sabemos ni por qué lloramos ni por qué reímos, eso es mentira, sabemos por qué lo hacemos, por nuestras propias decisiones, lo que pasa es que no hacemos caso a nuestra conciencia, eso es lo que pasa, el mundo parece que está al revés. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo que quería decir. El mundo está al revés. Todos estamos pidiendo ayuda desde todas partes del mundo. Pero nadie nos está haciendo caso. Como muchas veces en la historia. Aquellas personas inteligentes les han llamado locos. Aquellas personas que han luchado por los demás les han matado. Ustedes saben. Espero que no siga haciendo así. Esperemos escuchar aquellas personas que son coherentes. Que quieren el bien de los demás. Y esta pacha está sufriendo. Ustedes saben. No sé qué decir más. Me quedé. Con un dolor. Como siempre voy a dejar el link de Dimash a ustedes vayan a su canal. A suscribirse, a comentar y a dar like. Y a compartir con todas sus redes sociales. Así. Vamos a seguir escuchando a Dimash. Y así también la gente va a seguir conociendo a este gran artista. Que tiene luz propia. Ustedes lo saben. Lo saben. En un sector de loin del viejo escện. Se lesFF fait tanto al pincón. Pero aquí yo quiero decir que que me llegué a mi vida a mi vida A mí me paró A mí me quedó en mi vida A mí me quedó en mi vida No, 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 no.